En el mundo, existen relaciones en las que una persona brinda alimentación, brinda cariño, brinda de todo. Y la otra persona que brinda, te va a dar un ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Miren esto. Pero miren esto, al lado del cerámico. Que cocha más tierna. Cuchi cuchi. Hola. Venga. Cuchi cuchi. Gatito. 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 Bonito, gatito. Pero miren eso. Está como un rey. Está como una reina. La reina del lugar. Increíble. A seguir trabajando.